Morena de ojos grandes Tan negro como el tizón Su pelo rizado al aire Odea como un ciclo Adora ya a su familia Tiene especial a su hermano Pero también es la niña Y su padre al que ha enviado Un era de nacimiento Como estira Santander Y la rumba y el flamenco De la madre fue a coer Ay, Tania Adora a sus animales Ay, Tania Malzuela que sobresale La naturaleza ama Le gusta tanto andar Y respira en la mañana Y coge fuerza sin más Mujer de bello corazón De sentimiento inocente Ella sabe pedir perdón Con tal de que esté alegre Moneda de nacimiento Como estira Santander Y la rumba y el flamenco Y la madre fue a coer Ay, Tania Ay, Tania Adora a sus animales Ay, Tania Malzuela que sobresale Ay, Tania Adora a sus animales Ay, Tania Ay, Tania Malzuela que sobresale Ay, Tania Ay, Tania Ay, Tania Gracias por ver el video